Otro que nació hace muy poquito es nada más y nada menos que el hijo de Shakira. Y veamos la foto que Shakira subió a su Instagram, arroba Shakira. Miren nada más lo grande que está allá. Yo ahí se parece como a Shirley Brown. Es Sasha, ¿no? Está hermoso. Sí. Mira nada más. Es el que saca acá rato hasta jugando soccer, ¿no? ¿O está todavía muy pequeño? No, el grande. El grande es el que ya está jugando. Sí. Esta foto Shakira la compartió. ¿A quién se parece tú? ¿Se parece a quién se parecerá? Es que a Piqué, ¿no? Sí, es como una mezcla de los dos. Tiene una mezcla de los dos también. Los ojitos como Shakira, chinados, negritos.